Esta presidencia me dedicaré a promover el deporte Bien, Mr. Donald Estaré deporte y deporte migrantes ¿Eh? Y la gente que se endeudó y dejó todo buscando días mejores No es mi problema, es tu problema Yes, he's back Back, back Back again Game, game Regresó Regresó Otra vez Yes, he's back Donald Trump Yes, he's back Donald Trump Yes, he's back Yes, he's back Boo Chí, eso ya no asusta, Mr. Oh, tienes razón Papeles Me creen un monster, pero no te espantes A menos que fueres un simple emigrante La economía voy a levantar 15 millones de people voy a deportar Pero he ganado con el voto latino Con ofertas y reggaetón Los he convencido Pues no tengo problema de donde vienes El problema es de tu tío Que papeles no tienes Vuelvo a la Casa Blanca con más fuerza que antes El Senado y la Cámara de Representantes El Partido Republicano hace lo que Trump quiere Soy el tío Rico Donald Con plenos poderes Reservas de petróleo no quedarán ni una Con ayuda de Elon Musk extraeré hasta de la luna De cambio climático no quiero escuchar quejas Me entra por un lado y lo detengo con la oreja He sido enjuiciado, también sentenciado Don't worry, ahora tengo la justicia de mi mano Como presidente soy inenjuiciable Como diría Thanos Yo soy in every tablet Now this looks like a job for me So everybody just follow me Cause we need a little controversy Cause it don't want Trump can otra vez Don't worry, esta vez no vamos a deportar Niños solos Ah, que bueno Vamos a deportar familias enteras Yes, he's back Donald Trump Yes, he's back Donald Trump Yes, he's back Yes, he's back